Se llega a cuatro y cuarto, cuatro y veinte como tarde, está acá analizando, estudiando y ensayando también porque le gusta, le gusta conmovernos con estas canciones y con las noticias de Monterongo. Gracias Coco, no merezco tus palabras, pero sí quiero decirte a ti, a ti y a ti, ¿en qué cámara estoy? No sabía nada, loco. Escuchen bien lo que voy a decir, hay ciertas cosas que en mi vida aprendí, supe entender muchas cosas que me hicieron muy feliz, pero no, no aprendí el candombe señor, nunca lo supe entender. Si es así, si es así, mi cuerpo vibra cuando veo a los modelos tocar en las calles, mis pies tiendan y no es mi voluntad, como inmantado por una extraña fuerza, los tambores se alejan tocando y yo siempre detrás. Me avergüenza de ser negro y no tocarlo, de sentirlo por dentro y nada más. Y pensar que ya son casi veinte años, me preguntan lo que es un candombe y no sé contestar. Si es así, si es así, si es así, si es así. Es así, es así, buen día para todos, hay finales, hay finales. Un saludo a Chichita, la mamá del Cholo, un abrazo, un beso Chichita, divina, ídola, divina, preciosa, bueno, bueno, no, con todo respeto el Cholo. Pero para, 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 Camrito, para, Camrito. No, con todo respeto, el Cholo me hizo así. Y para que se te fue larga, se te fue contra el tejido, mijo. Y a la gente de Jueves 5, ayer, que fue la fiestota ahí en Jueves 5. Qué disparate, de verdad, ¿eh? Yo llegaré, sábado 5, lunes, martes, yo llegaré. El pato vino derecho, el pato vino derecho. Claro, salió un Jueves 5 y llegó un viernes. No vino derecho, pasó por la casa a... Yo llegaré, yo llegaré, cada Jueves 5 estoy ahí. Ahora, ¿cuántas fiestas? No, tenés razón, ¿no? Ayer estuvo la bajada, Jueves 5, ahora, no, tremendo. Todo joda, todo joda, loco. Diciembre es un mes muy así. Sí, señor. Diciembre es un mes muy... El mes de la joda. Festivo. El mes de la joda y de las finales, hay final, hay final. Vamos, Facu. Facu, estás contento, Facu. Mi corazón. ¿Estás contento, chinguencha, eh? Qué tremendo, eh. Qué tremendo, a los Peñarol. El Facu sabe como la gozaba ayer cuando fueron a buscar la copa, lo de nosotros. Dice que bajaron por las escaleras a buscar la copa y el Facu así. Nunca podés bajar a buscar la copa, muchachos. Gritaste, Facu, gritaste, Facu. No, no, no va a gritar, no es que no podés ni hablar. Pablito no viene ya hace unos días. Habló. Pablito, petrizando, olvidá. Bueno, clásicos y más clásicos, señores. A jugar, no sé cuántos clásicos, ya dijo el Coco ahí como si en clásicos. Son mínimo dos y máximo cuatro. ¿Sabés para qué lo hacen eso, eh? Con bar, eh, atención. Está todo arreglado eso. Está todo arreglado. Empatan y ganan todo para quedar igual. O sea, después vender más panchos y ticoticos y todas esas cosas. Olvidate, el aguinaldo se nos van los clásicos. Exacto. Bueno, que se te vaya rápido el aguinaldo es un clásico. Y se va a imponer el... El bar. El bar. Ya partimos. No, pero el bar de acá es el pato con una cámara, no, no. Es el pato ahí. Va derecho juegue cinco, pato. Dice, fue penal, pato. Yo qué sé. No me tranquilo, estoy comiendo un pacho acá. Bueno, qué problema con la transición esta, eh. ¿Qué pasó? Se complicó la transición, Lu. ¿Qué pasó con la transición? Bueno, ya viene complicada. Lo que pasa es que el gobierno saliente dice nosotros gobernamos hasta el último día y tomamos las decisiones hasta el último día y el gobierno entrante dice quiere que se les consulte temas sobre diferentes temas. Y hay temas de base donde hay mucha diferencia. Tarifas. Sí. Políticas de exterior y el tema de los generales. Ahí como ya. Por ejemplo, Astoli dijo que la transición empezó mal porque la calle Pou demuestra mucha ignorancia. Y mala fe. ¡Pam! Bueno. No me puede decir ignorante. No me puede tratar de ignorante. Me llena las tablas de memoria. Es más, le digo, dos y dos son cuatro. Cuatro y dos son seis. Seis y dos son ocho. Y ocho y dieciséis. Para vos, Astori, Uruguay no más. Y sí, claro, a más de saber las tablas las usa para surfear, Cuquito. ¡Facu! ¡Facu! ¿Estás despierto? Y eso que ayer festejaste esta tarde, Facu. Otra polémica de la transición. Ahora en política exterior, como bien decía Lu, Talvi le exige juego limpio al gobierno por el tema de Bolivia. De Bolivia, claro. Porque ayer el gobierno uruguayo pidió que a Bolivia le pongan la cláusula democrática por el golpe de Estado que hubo. Entonces Talvi dice, si yo voy a ser el próximo canciller, me tienen que consultar a mí. Hay que jugar limpio, como juega Chile, que es un ejemplo de todo. ¡Chichichile, Llevo! Es todo lo que no hay que hacer. Vos, pero estás bravo eso, Bolivia. ¿Cómo es? Primero sale Llevo, este arregla las elecciones, no sé qué. Después se va. Después viene la otra y dice, yo soy la presidenta. Y después pide... ¿Y cómo es la cosa? ¿Quién tiene razón? Al final, izquierda y derecha están... ¿Quién garpa? ¡El pueblo, señor! ¡El pueblo! Y me calenté. Yo soy Juan Pueblo, señores. Y este cuplet habla por mí. Y él le dirá entre sus sones, dirá por qué canto así. Con el río de la alegría, la calacana, me invito a gozar. Cantando al compás así, de la batea, el gran que vedo. Paga la vuelta aquí. Mirá, mirá, Martín. Tu cocos, nombrába a los de la batería ahí. Cantando al compás así, de la batea, el gran que vedo. El Toto y William también te hacen gozar con el nuevo ritmo de Belvedere. ¿Qué de él? Todavía no había nacido, chiquita, tú. No había nacido. Que ibas al Liverpool. No había nacido. Si no hubieras visto eso. Me hubiera encantado. En la introducción del cumple de Juan Pueblo, hará calacana en 1983. José Dorta, mirá lo que te dijo. José, José Cito Dorta. Anónimo. Anónimo José Dorta. La calle reconoció que hay una alta probabilidad de ajustar tarifas. La calle reconoció que hay una alta probabilidad de ajustar tarifas. El electo presidente, claro, como el frente no subió, ahora le dejaron el fardo a él y ahora dijo que hay una alta... Es la herencia maldita, versión 2019. Su, 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 subir, subir hasta el cielo, yo contigo quiero. Así que hay una alta probabilidad de ajustar tarifas. Pero en el lenguaje político hay que saber leer las cosas, Mariana. A ver. Si un político dice, no vamos a subir tarifas, ¿qué quiere decir? Que capaz que la van a subir. Si un político dice que hay una alta probabilidad de que suban las tarifas, es que ya la va a subir el primer día. Y si dice, vamos a subir las tarifas, ¿qué es? No es un político. Jamás te lo dicen. Mujica dijo, deberíamos tener el coraje de legalizar el consumo de cocaína. ¡No! Mujica dijo que de esa manera, en lugar de gastar en aparatos represivos, invertir el dinero en enfermeros y en estas cosas. Me entendieron mal. Yo dije que hay que legalizar la blanca, pero me refería a la vía blanca 8 de octubre. De donde van a comprar los regalos para las botijas. ¡Ay, perdón! Los reyes van. Donde yo voy a comprar las cro. Las cro truchas que son más baratas. Además a mí, me dijo gente que había consumido, que a la cocaína, mejor tener la raya. Bueno. Continúa la investigación por robo de 4.000 kilos de lana merino en Florida. Tremendo. 4.000 kilos de lana. No, pero imagínate, le preguntaban al tipo, y cuando lo fueran a hacer interrogatorio, no, dice, lo que pasa es que me querías hacer una bufanda larga, dice, porque a mí las bufandas cortas se me salen. Me gusta que me dé otra bufanda. Las bufandas me gustan de acá, Bella Unión, dijo el tipo. Los pidió Evo Morales para los buzos. Para los buzos. Pero 4.000 kilos de lana, imagínate, la lana no pesa nada. Tenés que llevar 26 camiones para llevarte los 4.000. Te sale más caro el flete que robar todo eso, ¿me entendés? Pagás más de flete. Tremendo. Bueno, buscan una pareja por tener sexo en dos estaciones de metro de Nueva York. ¿Qué tal? Atención. Una pareja, buscan una pareja por tener sexo en dos estaciones de metro de Nueva York, que en plena hora pico. En plena hora pico, Facu. Capaz que ese fue el problema. Claro, claro. No sé, para meterlos presos. Y ofrecen una recompensa de 2.500 dólares a quien ayuda a descubrir la identidad de la pareja. Claro. Lo que pasa es que es entendible. Si a cada hora pico, a cada hora pico, llega un momento que... No, dos veces fue, hicieron. Entre pico y pico. En dos estaciones. Sí, en el metro de Nueva York. Cuca me preguntaría, ¿a usted alguna vez le pasó? Y después que yo le diga, sí, me han buscado muchas veces por el metro. ¡No! Ahí dice, juicio, juicio. Bueno. Sí, por eso estuvieron en dos estaciones, Cholo. ¿En cuál? Porque se ve que aprovechaban todas las paradas, Cholo. ¡No! Los agarraron al final y explicaron. ¿Qué querés? Le dijo el tipo. Con lo que demora el tren acá, algo hay que hacer. Yo viví en un caso parecido, ¿sabía, Cholo? ¿A dónde? Con una novia que tenía. Estábamos esperando el hombre. ¿Qué hombre? ¿Qué hombre estaba esperando? Estamos en 181. Y este... Ahí abajo el viaducto. Sí. Ahí abajo el viaducto. Ahí uno pasa. Y no pasaba, y no pasaba, y no pasaba. Sí, pero hace años de esto. Ah. Ahora que el transporte es un lujo. Este, era antes. Y demoraba, demoraba. Nos aburrimos. Y bueno, en ese mismo momento le dije a la chica que estaba ahí esperando conmigo, le digo, ¿y vos cuál estás esperando? El 69. Ah, vamos juntos, le dije. Qué tremendo.